Nuevamente bienvenido al módulo de técnicas del coaching ejecutivo para la búsqueda del bienestar y felicidad. En esta oportunidad vas a aprender más acerca de la competencia conversacional Preguntas Poderosas, competencia muy importante en las conversaciones tipo coaching. Hacer buenas preguntas o preguntas poderosas es de gran valor en una conversación tipo coaching, ya que no cumplen un papel solo de obtener información, sino que van más allá al buscar conciencia y responsabilidad del otro. Una buena pregunta capacita de poder a otro y por esto se habla de hacer Preguntas Poderosas. Este tipo de preguntas son espontáneas y surgen de la curiosidad que genera lo que el otro te está diciendo. Cuando activas la curiosidad de preguntar, exploras el mundo del otro sin imponer el tuyo y fomentas al otro ser más recursivo, a descubrirse a sí mismo. Una pregunta poderosa no tiene expectativa, no espera una respuesta específica, surge espontáneamente, de manera auténtica. Es una habilidad que requiere práctica y concentración en lo que el otro te está diciendo. Las preguntas poderosas o las buenas preguntas en una conversación tipo coaching cumplen una serie de cualidades. Primero, son abiertas y breves para fomentar el pensamiento y la reflexión, la observación de sí mismo. Segundo, son neutrales, es decir, que no evidencian una posición personal de quien pregunta o un juicio o un calificativo alrededor de lo que estás indagando. Tercero, demuestran confianza en el poder o sabiduría que tiene esa otra persona, por lo cual no sugieren respuestas. Cuarto, surgen precisamente de las respuestas, van siguiendo las pistas que el otro te va dando en la conversación. Y por último, son claras, es decir, que están expresadas de manera directa, sin plantear disyuntivas y no hacen uso de palabras poco comunes en nuestra cultura laboral. Ahora veamos en la práctica cómo se diferencia una buena pregunta de acuerdo a las anteriores cualidades. En todos estos ejemplos de buen uso de las preguntas cumplen la cualidad de ser abiertas y breves. Miremos el primero. Una pregunta abierta es, ¿cuál sería el primer paso que te gustaría dar? En contraposición, tenemos lo que es una pregunta cerrada, que no lleva a generar exploración en sí mismo. ¿Llamar a Alberto sería el primer paso que te gustaría dar? Pasemos al segundo ejemplo. Una pregunta que es neutral. ¿Qué te motivó a actuar de esa manera? Esta misma pregunta, cuando nos sale desde el juicio, sería, ¿qué te llevó a hacer eso tan desacertado? Si ustedes ven, la palabra desacertado es un calificativo. Y es un calificativo que le está otorgando quien hace la pregunta. Entonces, primero, está generando una calificación sobre la situación. Y segundo, no está confiando en la sabiduría del otro. Y precisamente pasamos al ejemplo número tres. Cuando hacemos una pregunta, demostrando confianza en la sabiduría del otro. La pregunta es, ¿qué impacto tendrá esa acción en conseguir tu meta? La pregunta contraria que sugiere la respuesta, que no da chance de pensar, reflexionar y ser recursivo es, ¿crees que esa excelente acción te llevará a conseguir tu meta? Cuando tú le das un calificativo de ser una excelente acción, ya le estás diciendo al otro que esa es la manera en que debe actuar, que esa es la forma en cómo debe continuar. Pasemos a un cuarto ejemplo, que es una pregunta con una cualidad que sigue las pistas. Aquí voy a plantear una conversación entre Pedro y Ángela. Pedro le dice, me siento cansado, no me dan ganas de seguir en ese proyecto, ya no me motiva a estar ahí. Y Ángela contesta, estoy escuchando que ese proyecto te desmotiva. Aquí Ángela siguió la pista que le dio Pedro acerca de su desmotivación y de su falta de satisfacción. Y es importante explorar y profundizar más qué es lo que está pasando allí. Pasemos al ejemplo contrario, donde Ángela va a ignorar las pistas. Nuevamente, escuchen la conversación. Pedro, me siento cansado, no me dan ganas de seguir en ese proyecto, ya no me motiva a estar ahí. Y Ángela le dice, sí, es muy desgastante trabajar así, ¿qué quieres hacer? Por último, la cualidad de ser clara, que la pregunta sea clara. ¿Cuál fue el impacto de esa llamada en ti? Clara y directa. Sin disyuntivas. No se presta para confusión. Miren la contraparte. Una pregunta que tiende a ser confusa. Que cuando uno se la hace, uno se queda pensando, ¿qué? ¿Qué me dijo? Escuchen la pregunta. Lo coloxal de la situación fue lo que viviste cuando te diste cuenta del impacto que tuvo en ti la llamada, o fue lo que sentiste como impacto. ¿La entendieron? ¿Se queda uno pensando, qué me quiso decir? Y creo que la respuesta de la persona que escuche esa pregunta va a ser, ¿me podrías volver a repetir la pregunta? Es que no la entendí. Estos son los ejemplos de las cualidades de las preguntas poderosas o de una buena pregunta. Espero que con estos ejemplos quede aún más claro. Igualmente, en nuestra videoclase vamos a seguir practicando cómo realizar preguntas poderosas. Y la pregunta con la que quiero que se vayan después de haber escuchado este material es, ¿en qué espacios pueden empezar a practicar hacer preguntas poderosas? Porque hay que desarrollar el músculo para hacer preguntas. Para finalizar, quiero enfatizar en algunos mensajes claves de este material de estudio. Cuando haces una pregunta poderosa, es como si llevaras a la otra persona a un viaje de exploración personal. Te vuelves un guía, un orientador. Las preguntas poderosas te permiten realizar descubrimientos significativos y algunas veces inesperados. Y es aquí donde se da el desarrollo de la conciencia, donde puedes aprender más de ti mismo, aprender más de la situación que estamos viviendo. En conclusión, una buena pregunta debe llevar al otro a abrir puertas para profundizar en sí mismo, que pueda navegar en las profundidades de su sabiduría. Recordemos entonces que las cualidades de una buena pregunta son que sean abiertas, claras, que sean neutras, sin juicio atrás, que no sugieran la respuesta, y que sigan pistas de la conversación, y que al hacerlas, sean claras y directas. Nos veremos próximamente. Gracias. 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 Gracias.